Y por fin, el Motorola Razr D3, aquí en Poder PDA. Y después de una larga lista de espera, al fin Motorola México nos prestó el Motorola Razr D3 y el Motorola Razr D1. En esta ocasión tenemos el unboxing del D3. Y no olviden que también publicaremos los análisis correspondientes completos, así como las pruebas de grabación en videos separados. Pero bueno, ¿qué les parece si abrimos la caja? Esta es la pequeña caja, es muy compacta como pueden ver. Viene prácticamente en color rojo. Y según tengo entendido, como el resto de equipos, la versión de Telcel obviamente trae una fajilla adicional que recubre esto. Bueno, al abrir la caja tenemos el equipo de primera mano, aquí lo pueden ver. Y al removerlo tenemos una pequeña bandeja de cartón, todo muy ecológico. Y bueno, tenemos aquí un cable micro USB de Motorola con la M famosa. Lo voy a acercar para que lo vean un poco. Y ahí está la M de Motorola. Y bueno, acá tenemos también unos audífonos. Bueno, vamos a sacarlos. Vienen en color blanco, no sé por qué. Deberían de ser color negro. Y también, pues este, están un poquito, digamos, chafas. Pero seguramente cumplirán su cometido. Voy a hacerles el acercamiento para que puedan ver. Ahí pueden ver la M de Motorola en el dorso del audífono. Pues nada, en otro mundo. Y por acá tenemos los manuales. Bueno, ni siquiera viene un manual, nada más viene un F de ratas. Recordemos que son equipos de préstamo, así que no tiene mucho sentido que viniera todo. Y trae los números de serie en varias etiquetitas. Y bueno, el equipo, os voy a mostrar más de cerca. Básicamente sigue la línea de diseño del exitoso Motorola Razor I. Este dispositivo, pues es más plástico. Realmente el Razor I era una hermosura de equipo. De buen tamaño, aspecto sólido, buena pantalla, metálico en total. Y este, pues es un poco más plasticoso. Si bien tiene esta textura trasera, que no está nada mal. Luce bastante bien, ahí la pueden ver con otra luz. Trae la M de Motorola igual, con esta como recubrimiento plástico. Y trae NFC, este equipo trae NFC, no lo olviden. Y puede grabar video HD. Realmente se siente sólido, no se siente chafa. A lo mejor luce mal en fotografías o en videos. Realmente no creo que sea tan mal equipo. Falta que obviamente lo probemos a fondo. Pero por el momento, la primera impresión que he tenido del Razor D3 en especial, no está nada mal. Recuerden suscribirse a nuestro canal para estar pendientes de todo lo que vamos publicando. Y no olviden darle like a este video. Les agradecemos mucho estar con nosotros. Y recuerden, esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil.